No solamente se va a consolidar en esta segunda edición, sino que va a crecer en días, en espacio y también en el atractivo del cartel. Ya informamos que íbamos a contar en esta segunda edición con los superclásicos Deep Purple y, como decía también, podemos anunciar que una de las bandas más importantes de la historia del rock va a estar en Cartagena y, en concreto, va a estar en el Rock Imperium. Una banda imprescindible para los amantes de la música en general y que estará en nuestra ciudad para hacer el único concierto de su gira de despedida en España. Vamos a tener a Kiss en Cartagena con la gira que les aparta definitivamente los escenarios de este 2023, coincidiendo con sus 50 aniversarios. Todo ese espectáculo, como decía al principio, de Kiss, Deep Purple, Repite Europe, que fue un éxito también en la primera edición del festival, y más de 50 bandas que, en su conjunto, conforman el cartel de esta edición, 23, 24 y 25 de junio del próximo año 2023. La industria cultural es fundamental para la promoción turística y para conseguir los resultados que todos deseamos, tanto para nuestros hoteles como nuestra hostelería, nuestros comercios, taxistas que se beneficiaron también de este gran evento. Y, por supuesto, también es la mejor manera de promocionar también nuestros eventos de interés turístico e internacional, como pasó en Cartagena 6 y Serromanos. Afrontar y conseguir la actuación, y además la última en España, fecha exclusiva, solo aquí en Cartagena, de un grupo como Kiss, que es uno de los grupos más influyentes de la historia de la música. Se puede decir, si este año teníamos Scorpions, que eran un gigante, Kiss es aún más. Y eso conseguirlo y tenerlo aquí en fecha única, además, pues podéis imaginar que ha sido unos duros meses de trabajo. Hemos conseguido también la fecha única en España de Skid Row, unos clásicos del Hard Rock. También hay muchas bandas de Cartagena, como a Leo Noctis, Ángel Negro, etcétera, etcétera. Con lo cual creemos que tenemos que dar esa visibilidad a los grupos locales de Cartagena, a los grupos de la región, también hay grupos del resto de la región de Murcia. Bueno, un elenco que consideramos que es muy competitivo, cosas buenas siguen a la venta y que en cuestión de unas semanas también saldrán las entradas de día a la venta. ¡Gracias!